Hoy es un día especialmente feliz para el Ministerio por varios motivos. Uno, no es tan sencillo concitar a lectores, a escritores presentes y futuros de vuestra edad en el Ministerio y siendo los protagonistas. El agradecimiento yo creo que debido es a los docentes, que fuera de vuestro horario laboral habéis sabido transmitir esa misma pasión y ese mismo amor por la palabra, por la palabra escrita, por la lectura y abrir un futuro para todos los alumnos que yo desde aquí pues os quiero agradecer y quiero reivindicar vuestro trabajo como docentes pero también como mediadores de cultura y de lectura impagables e insustituibles. Ella decía que había puesto, que no sabía muy bien cómo juzgar las cosas y había puesto todo en la boca de una jovencilla que era como una sombra, pero eso no es cierto. Dentro de Andrea está el espíritu juvenil, el espíritu un poco de rebeldía y eso es lo que llega a la gente joven, vosotros lo sabéis. Yo creo que cada libro que lees te afecta mucho a la hora de escribir y a mí personalmente nada, lo considero una obra súper sencilla pero que se introduce fenomenal. Al final te afecta de una forma de la que ni siquiera tú te estás dando cuenta. Entonces os veo a todos que estáis en el momento quizás más importante de la vida en el que la creación brota. He leído yo también, no sé si todos, uno de los textos y realmente me ha encantado ver qué bien escritos están y cuánta creatividad hay y cómo los personajes generan personajes. Tanto la lectura como la escritura no están al alcance de todos, hay muchas barreras que se interponen en ese camino hacia el conocimiento de lo literario y de esos autores y de esas autoras que nos pueden descubrir un mundo y que además nos pueden dar los instrumentos necesarios para que nosotros mismos podamos descubrirnos a nosotros mismos. Sí, es más, la primera vez que lo leí fue en primero de eso, entonces en bachillerato lo releí para el instituto y desde siempre me cambió mi forma de ver la forma de escribir porque tiene una forma muy peculiar de redactar y profundiza muchísimo en la psicología de los personajes y es algo que me gusta. Me gusta mucho que vosotros hayáis alzado la voz tomando prestada una voz tan especial como es la de Carmen Laforet y estoy segura de que el eco que de ella queda y que va a quedar para siempre os va a seguir iluminando como a mí me ha venido y me sigue iluminando desde que tuve la suerte de descubrirla muy jovencita porque mi madre era profesora y fue a través de ella que llegué a Laforet. Quería hacer un diario de Andrea, la protagonista, entonces representé cada personaje de una manera porque todo el vídeo, todos los personajes que aparecen los he hecho yo, cuando aparecen dos personajes, los he hecho yo las dos veces, entonces quería darle un punto más original y presentarlo desde la visión de Andrea. Pues en este caso la idea de la composición sí tenía esos puntos de oscuridad y salida hacia la luz que yo creo que refleja también la novela y también obviamente las obras de los participantes en el concurso. Bueno, les leí las bases, pero los libros no parecían ser como lo más llamativo y les dije que si al final conseguían ganar el primer premio les ponía un 10. Así que tienen un 10 en la materia, pero hasta que no termine el curso no consiguen el 10, o sea que todavía están trabajando en ello. Nos vemos en el siguiente concurso. El primer certamen de literario de Carmen Laforet, que se ha puesto en marcha desde la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, se puso en marcha el año pasado con motivo del centenario del nacimiento de la autora. Ha tenido un éxito asombroso, ha tenido una buena acogida y nos encontramos muy satisfechos con el resultado. Se puso en marcha para fomentar la lectura entre los jóvenes a través de la figura de la escritora y creemos que aparte de conectar con ellos y de impulsar la lectura, también ha sido una manera de impulsar la creatividad y para que tenga el mismo éxito más en el futuro. Entre vosotros hay ya no futuros, sino presentes, no solo escritoras y escritores, sino escenógrafos, cineastas, guionistas de cómic, dibujantes, ilustradores, creadores, en fin. Así que, por favor, seguid cultivándolo, tenéis un futuro maravilloso delante de vosotros y, de verdad, gracias, gracias a los profesores y a las profesoras y a los centros. Visto el resultado, visto la importancia que tiene y cómo podemos ayudar y acompañaros en ese fomento de la creatividad, Carmen Laforet ha venido para quedarse y os anunciamos que vamos a seguir y ya vamos a convocar, en cuanto podamos, el segundo certamen literario de Carmen Laforet. Así que, por favor, presentaos y difundidlo. Muchísimas gracias y damos el acto por finalizado. Gracias. Gracias. Gracias.